Ahora, una rica torta aquí en el Dorado. Mmm, 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 buenísima quesada. Vamos a ver qué bueno, eh. Mmm, mmm, mmm. Muy, muy bueno. En este lugar es icono, aquí en Arrandas. Por el, no me acuerdo cuánto tiempo lleva, pero lleva muchos años. Muy recomendado cuando vengan aquí en Arrandas. Pues a Frankie López, un excelente lugar para venir aquí a almorzar, a comer. De todo aquí en el Dorado. Se los recomiendo al 100%. La verdad que está muy, muy bueno. Ahí estamos. Hasta la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!